otra vez vistiado no hacen así muevan una manito más que sea si no quieren hablar pónganle un me gustita por ahí a ver, estaba estudiando orgánica, ya no quiero estudiar orgánica cerramos esto cerramos esto esto ya no quiero esto también ya lo quiero guardo los cambios esto también ya no quiero guardamos los cambios y nos vamos a nuestra fabulosa única, verdadera, mágica aula virtual, ya les tengo listas las clases de orgánica, por si acaso las personas que toman orgánica y que están aquí, ya están listitas todas las clases de orgánica ya voy avanzando poco a poco en dejar esto nuevito para que esté al gusto ya poder calificar este mes de septiembre es mes de calificaciones hay que ponerles notas a todos sus trabajos antes de llegar a la semana de exámenes para allá asistencia a cálculos básicos bien pongamos todas las sesiones veamos cuál es la que recuperamos el día de hoy vamos a ver ¿qué tal? ¿cómo estamos? buenas tardes buenas tardes ¿cuándo es la semana de exámenes? disculpen entiendo que eso empieza el 24 de septiembre entiendo según lo que me han dicho lo que me han contado pero ¿cómo es esto? no tengo no tengo claro realmente qué horario es pero sé que empieza el 24 puede ser que está equivocado el día viernes pasado mañana tengo reunión de los profes a las a las nueve y ahí seguramente nos darán más instrucciones o nos refrescarán el calendario yo les cuento la próxima semana vale entonces sesión recuperada pongamos aquí sesión recuperada el día ¿hoy qué estamos? hoy estamos 0909 2020 ¿no es cierto? a las 15 horas y ponemos aquí ejercicios balance materiales sin reacción química vale guardamos los cambios esto ¿qué día fue lo que pasó? ah 20 de julio sí pues este día desde que estaba mi padre ya era un día de ingresar en el Carlos Andrade Marino y les ponemos les ponemos aquí presente a toditos aunque ya creo que están toditos presentes sí mira ya están qué maravilla de chicos carambas mira cómo asisten a clase ellos guardamos asistencia ya excelente bien ahí vamos recuperando lo que hemos perdido después recuperaremos esto sería la la esta del feriado no hay que recuperar y esta de aquí esta ya y con esta y con eso ya estamos listos ya estamos listos sí uy fíjate que están programadas clases hasta octubre pero no llegaremos hasta septiembre 22 creo que hasta el 23 de septiembre serán nuestras clases de ahí hay que desprogramar estas últimas que se programaron de gana vale muy bien pues bien vamos a nuestros ejercicios chicos buscámonos un ejercicio súper complicado algo difícil algo que nadie pueda solo nosotros lo logremos o sea algo que nos deje pues completamente satisfechos a todos vamos a ver dónde está himenblaud o cambiamos el libro que dicen ustedes quieren seguir con himenblaud o en las de recuperación hacemos con felder hagamos hagamos algo de felder como para darle un poco de variabilidad a esto capítulo 4 de felder fundamentos material balances instrucciones bla 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 process classification sí estamos de acuerdo en todo esto la ecuación general de balances sí señor ya example hay que buscar algo complicado algo feo algo que tú digas esto nadie puede solo nosotros lo logramos veamos por aquí aquí estamos vamos a buscarnos un buen problemita por aquí ¿cómo les va con los ejercicios diarios chicos lo logran hacer uno o dos ejercicios por día así son personas de poca palabra son ustedes esto es reacción química todavía no esto es interesante tener ah pero este tiene varias unidades de proceso y eso todavía no empezamos en la en la clase esto es un proceso de cleaning process used by foods and laundry service no estos son varias unidades busquemos una de una sola unidad o sea algo difícil de una sola unidad mira esta es una sola unidad con derivación a ver vamos a ver esto a stream containing chromium is containing wastewater from a metal fishing plant ok the wastewater stream is fit where you need to remove ok ah into the plant ah mira que interesante to waste lagoon ah ya una parte va para allá vale vale 4.33 4.33 esto que es una columna de estilación no si hagamos el 4.33 es que son de varias unidades hagamos este si no pasa nada no pasa nada fíjate aquí lo que si incluiríamos otro punto de son dos puntos más de balance tenemos que hacer un balance aquí donde se deriva la corriente y aquí otro punto más de balance donde se une con la que sale del reactor pero hay reacción química ajá ya ajá ya yo creo que este nos podría ir bien la verdad a ver este podría ser 1 no es cierto el 4.33 veamos si nos encontramos otro de una sola unidad antes déjame ver este es una sola unidad mira gas absorption este también podría ser interesante este hagámonos que tiene una sola unidad y cuatro flujos ya entonces hagámonos de estos dos el 4.36 vale y hacemos el 4.33 vale a ver pero que está pidiendo déjame ver lo que estáis que es solucion de volumente grateful y aquí ah 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 the following lot is taken ya, include the level to move analyze the calculate the mass fraction está interesante este está interesante a ver, hagámonos el 4.26 si no vale vamos con el 4.26 primero tienen ustedes este libro de Felder chicos, si les he puesto una copia de esto les he puesto una copia de esto en el en el OneDrive ya OneDrive si, en el OneDrive en la clase a ver, donde está ejercicios en clase perfecto bueno hagámonos algo complicadito y dejamos el número para la clase y hacemos ejercicios de Felder aquí en la en las en las de recuperación si mientras se abre Excel muchachos ya voy pasando el problema de un lado al otro les pido ahí está aquí no, bueno no les pido mucho una nueva bojita de Excel le cambiamos el nombre y esto le ponemos ejercicio 4.26 este nombre ya está ocupado como ya hicimos este no lo hemos dicho ah, pero hicimos el que sí 4.26 Felder con la boleña para que no sigamos no lo sé 4.26 el 4.26 le hicimos de ah, este es el de el de Himenbloud vale, ahora hacemos el 4.26 de Felder muy bien vamos a ver copiémonos esto y vámonos leyendo poco a poco Equipment Encyclopedia Absorber vale eso no tenemos ya control copiar nos vamos al Excel control pegar aquí está una parte del ejercicio donde grandecita para poder leerla y había más abajo ¿no es cierto? vaya es un buen ejercicio me gusta me gusta me gusta cuando aparecen cosas complicadas me gusta porque así y hasta aquí nomás vamos a ver cómo nos va con este problemita de el buen amigo Felder control copiar lo damos acá pegamos ya lo tenemos ya está grande y condenado pero bueno no pasa nada ya estamos y entonces chicos como ustedes saben primero hay que hacer lectura lectura crítica del contenido se van sacando los datos del mismo ¿verdad? si es que tienen ustedes por favor el libro de Felder a la mano pues procedan a ya tenerlo abierto ¿verdad? y pues irlo ya leyendo entre todos ¿no? ¿cuántos estamos en clase? estamos 17 personas en clase bueno está bien yo creo que está bien no recuerdo cuántos pusieron que sí este día déjame ver súper rápido solo quiero salir de esta duda de cálculos básicos déjame ver cuántos pusieron que sí podía en este día son los 17 ah 14 personas ah mira que súper bien claro fue el que más votaron pues los son 9 5 14 personas dijeron que sí ahí está bien me dijeron 14 que sí están 17 en clase bien súper bien gracias excelente chicos muy bien bueno pues vamos centrémonos en lo nuestro ya dice la absorción de gas es como es un método comúnmente utilizado para remover especies indeseables para el medio ambiente desde gases de basura en procesos químicos de manufactura y combustión ya perfecto o sea tenemos ya dice the way gas is contacted with a liquid solvent el gas residual tiene contacto con un solvente líquido in which the potential pollutants are highly solubles en el cual los potenciales contaminantes tienen alta solubilidad and the other species in the waste gas are relative insolubles y las otras especies en el gas de de desecho son relativamente insolubles most of most of the pollutants de los muchos de los de las sustancias de polución de pollutants go into a solution and emerge with yeah muchos de los gases de muchos de los contaminantes van o sea se juntan con la solución y salen del equipo emerge with a liquid effluent from the scuba y salen del del equipo ¿no es cierto? con el líquido fluente vale and the cleaning gas y el gas limpio el gas limpiado el gas descargado es enviado en atmósfera the liquid effluent la salida del líquido might discharge a waste lagoon or subject for further treatment to recover the solvent and or to convert the pollutant to a species that can be released safely to the environment ya el fluente líquido ¿no es cierto? puede ser descargado hacia un lago de basura un lago residual ¿no es cierto? o subjetivamente ¿no es cierto? se lo puede colocar en un nuevo tratamiento para recuperar el solvente o convertir el contaminante en especies que puedan ser enviadas de forma segura al medio ambiente dice a waste gas containing SO2 dice que un gas residual tiene SO2 que es el precursor de la lluvia ácida ¿ya? and several other species collective designing as A dice que el gas residual lo cierto tiene el SO2 y otras cantidades especies químicas que de nombre general les hemos llamado A es esta parte que está acá abajo ¿no? el stream cojamos nuestro marcador ya excelente es esta parte de aquí waste gas por ahí está entrando ¿sí? bien ¿dónde estamos? sí waste feed es alimentado a una torre de absorción screwing tower where it contacts a solvent V that absorbs SO2 ya esto es alimentado hacia una torre ¿no es cierto? en la cual tiene contacto con un solvente B que es este flujo de acá arriba por lo que veo el solvente B que está acá arriba ¿sí? donde y en este solvente se va a absorber el SO2 vale perfecto bien aquí una una reflexión si ven que el uno entra por abajo y el otro entra por arriba en nuestro diagrama eso se llama flujo en contracorriente es decir un flujo sube y otro flujo baja entonces eso es súper bueno para los lo que son en ampliar subir la magnitud de los coeficientes de intercambio o sea ¿cuánta cantidad de SO2 se va a absorber en el en el en el líquido en este solvente B pues va a estar determinado por algo llamado los coeficientes de intercambio y el fenómeno que rige este esta operación unitaria de absorción se llama transferencia de masa ¿de acuerdo? esto lo vamos a estudiar después en operaciones unitarias pero hay que hacer el balance de estas unidades y eso se empieza haciendo aquí en cálculos básicos ya el solvente dice que el solvente es alimentado a la torre a un flujo de mil litros por minuto la gravedad específica del solvente es 1.3 absorción of A and evaporation of B in discover my neglected la absorción de A y la evaporación de B en la torre ¿verdad? que sea considerado pues como neglected sería considerado como no significante o no despreciable exacto despreciable bien ¿qué manos dice? dice the gas in the silver rise through a series of trays dice el gas en la torre ¿no es cierto? emerge o sea se mueve a través de una serie dígame nadie no vale dice serie de una de como de trays de bandejas meta o plates perforadas with many small holes son placas de metal perforadas con una serie de agujeros a ver si encuentro una foto de esto aquí en la en el internet absorber absorber blades with holes ya mira esto es lo que nos está diciendo ¿no es cierto? que tienes placas perforadas con agujeros no de los absorbedores más o menos como esto para que tengas ese flujo dentro así como se ve esto de aquí que tengas el flujo del gas en contacto con el líquido absorber plates son parecidos a los platos de destilación steaming steaming plates with holes platos de destilación esto es lo que está sucediendo dentro del absorber más o menos chicos fíjense que estos platos perforados les dan capacidad de contacto entre los fluidos un líquido imagínate que está bajando el líquido aquí la flecha lo dice muy bien está bajando el líquido por la torre ¿verdad? y por va subiendo el gas ese gas que tiene el CO2 ahí disuelto en nuestro ejemplo ¿sí? estos son los platos perforados se los utiliza en torres de destilación las torres de destilación de petróleo tienen estos platos perforados y también en torres de absorción ¿de acuerdo? es lo que nos está diciendo esta parte de aquí ya dice and the solvent flows over the trays y fíjate el solvente fluye sobre las bandejas and throughout down corners to the trays below es justamente lo que se ve aquí en el gráfico que el solvente fluye por encima de los platos y a través de las esquinas through the corners hasta pues llega a esta esquina baja a esta esquina y así de esquina a esquina se va moviendo para ir bajando de plato a plato ¿de acuerdo? ya dice gas bubbles emerge from the holes in each tray dice que las las burbujas de gas salen de cada uno de los platos and rise through the converting liquid en por el líquido que se está moviendo covering o sea por el líquido que está cubierto ¿sí? y el SO2 se difunde fuera de las burbujas dentro de la solución ¿sí? es este efecto que estamos aquí déjame copiarme esta imagen copiar la imagen en el espejo esta imagen acá en el Excel para que lo tengan porque la idea es después compartirles esto ¿dónde está? aquí estás mira esta parte de aquí del problema ¿no es cierto? está describiendo esto de la columnita de destilación perfecto y esto es lo que sucede tanto en columnas de destilación como en columnas de absorción bien me gusta este libro de Felde porque explica más cosas ¿vale? de lo que son los procesos que en el fondo lo que a nosotros nos interesa como ingenieros químicos pues básicamente son los procesos ¿no? ya vamos a ver si el flujo volumétrico del gas que se alimenta es determinado con el orifice meter el flujo volumétrico se calcula o se establece usando un orificio un medidor de orificio ¿sí? con un diferencial con un manómetro de mercurio diferencial que es usado para medir la presión alrededor del orificio calibración data for this matter are tabulated here ya entonces recordarán ustedes cuando vimos los medidores de presión que hablábamos de los manómetros de mercurio o los manómetros diferenciales ¿sí? en el cual pues reduces el caudal de un líquido ¿verdad? y pues ves la caída de presión por eso pongámosle aquí differential differential manómetro para que ya esto es fíjate lo que está sucediendo aquí esto es lo que está sucediendo ¿de acuerdo? por aquí está fluyendo el gas ¿no es cierto? ¿sí? es conectado un bueno aquí dice water pero es en este caso el gas ¿verdad? está conectado este manómetro del tubo diferencial a dos puntos de la tubería ¿verdad? aquí hay una reducción del diámetro que no se muestra es el efecto de Venturi bueno aquí hay una reducción del diámetro ¿no es cierto? antes y después del orificio entonces tú vas a ver la caída de presión ¿verdad? en función de la cantidad de lo que está pasando pues si cae más o sea si pasa más fluido por el tubo pues tienes más caída de presión si pasa menos fluido por el tubo pues menos menos caída de presión ¿no? este es el efecto Venturi esto lo estudiamos con ustedes en Venturi efectos pongámosle el efecto Venturi a veces mira este es exactamente lo que está pasando ¿sí? este de aquí mira le pones un orificio ¿no es cierto? por donde hace circular el fluido en este caso es gas ¿sí? y ves cómo cae la presión tanto en el orificio como antes del orificio después del orificio y pues en función de esta distancia que tú ves aquí de cómo se han movido las dos columnas de los líquidos en el manómetro diferencial pues sacas una idea del flujo ¿no? vale entonces mira aquí es lo que te dan ¿no es cierto? más caída de presión como se ve aquí en la gráfica más caída de presión fíjate más milímetros más altura en milímetros significa de que hay más volumen ¿no? claro por supuesto hay más flujo mira cómo está construida nuestra tablita ya Mercury manometer the volumetric flow rate of the field gas is determined with an orifice with a differential Mercury manometer being used to measure the pressure drop across the orifice calibration data for this meter at the level perfecto listo todo aquí está más flujo o sea más abierta la llave ya vemos así más caída de presión genial manómetro diferencial vale la densidad molar of the field gas may be determined from the formula la densidad molar del gas moles por litro está calculada por esta fórmula 12.2 la presión de nanosferas temperatura en Kelvin where P and T are the absolute pressure presión absoluta and the temperature of the gas vale perfecto estas no es una son las fórmulas deducidas en la parte experimental genial ya luego dice an electrochemical detector is used to measure the CO2 in concentration in the inlet of the gas streams que un detector electroquímico es usado para medir el CO2 la concentración de CO2 en las en los flujos de entrada y salida del gas CO2 is the sample gas is absorbed in the solution across which a fixed voltage is applied dice que el el CO2 muestreado la muestra de CO2 que es absorbido en una solución a través de la cual se mira el voltaje que se aplica y una and the mole fraction of CO2 indicates the benefit of the resulting current ya entonces depende del voltaje ¿no es cierto? que de este sensor electroquímico pues te da una idea de cuánto de CO2 sea disuelto ¿no es cierto? the calibration curve for the analyzer for the analyzer is a straight line on a semi-lock plot dice que la curva de calibración de este equipo de análisis es una línea recta en un gráfico seminalagrítmico en el cual Y lo pones como las moles del CO2 por las moles totales versus la R que es la lectura del del analizador y pues que pasa por los siguientes puntos perfecto o sea ya tenemos una curva de calibración para el 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 orificio para ver el flujo y una curva de calibración para ver la concentración vale entonces que es lo que nos dice the following data are taken a los siguientes datos fueron tomados de acuerdo temperatura en Fahrenheit presión en PSIs el la altura en el orificio no es cierto y las lecturas del analizador del CO2 tanto en el gas de entrada como en el gas de salida ya entonces aquí lo primero que hay que hacer no es cierto es va bueno que nos lo pide el problema draw a complete label of the process flow chart including the label in the molar flow rates and the CO2 molar fractions dibuje y etiquete un completo de gama de flujo incluyendo en las etiquetas el flujo molar las velocidades de flujo molar y las fracciones de CO2 en las corrientes del gas y los flujos másicos y de CO2 fracciones másicas de los líquidos en los en las corrientes ¿no es cierto? show that the scrubber had zero degrees of freedom mire que ah que interesante este problema mire que la columna de absorción no tiene grados de libertad ya entonces vean chicos muy fácil pues ya entonces para traducir estos datos que están aquí del problema ¿verdad? pues lo que tenemos que hacer es construir es construir las curvas de calibración y encontrar las ecuaciones de nuestros datos ¿no? entonces vamos con esto primerito porque esto nos va a ayudar a traducir entonces primero tengo yo la altura en milímetros ¿sí? ¿han hecho antes curvas de calibración ustedes? metro cúbico por minuto ¿han dibujado o han escuchado lo que son curvas de calibración para poder interpolar valores cuando tienes otras lecturas que no sean las de la curva ¿han escuchado eso alguna vez? sí profe más o menos tengo una idea gráfica los datos en y en x unen los puntos y según un valor aleatorio según la curva los datos que tienes en la curva puedes obtener el dato que buscas sí correctísimo esa es una muy buena respuesta gracias ya entonces a veces nuestra tendencia es a dibujar directamente los datos en los planos cartesianos chicos pero dependiendo de la naturaleza de las curvas ¿no es cierto? se pueden utilizar escalas logarítmicas o escalas logarítmicas en ambos lados en ambos ejes o semilogarítmica un eje con logaritmo y otro no aquí el problema nos está diciendo fíjate dice determine la fórmula de calibración para el orificio el medidor de orificio ¿no es cierto? dibujando el volumen versus el la altura en ejes logaritmos en ejes logarítmicos fíjate la diferencia de las curvas verás yo voy a hacer el gráfico ¿no es cierto? de estas dos ¿verdad? voy a ponerle aquí insertar un gráfico le voy a hacer con el plot x y directamente ¿no? sí fíjate con el plot x y ya con líneas unidas ¿sí? entonces fíjate que no está tan recto ¿no? está dibujando ¿qué me puso en ye? así está bien el volumen está puesto en ye si tú lo ves y pues en función de los milímetros no está tan recto el instante en que yo le cambio a mi gráfico a las escalas logarítmicas esto se lo debe hacer una línea recta perfecta ¿de acuerdo? que es lo que se busca ¿no? on logaritmic axis ya entonces fíjate nos dice hágale la escala logarítmica a las a las a las alturas ¿no? entonces aquí en el Excel esto es súper fácil y cuando haces esto a mano tienes que calcular los logaritmos de de esto de aquí pero en el Excel lo único que es es escoger el eje abrir las opciones del eje y se le dice que se le conozca escala logarítmica al eje fíjate y le das escala logarítmica y ya lo tienes ¿no? mira eso es lo único que estás haciendo aquí en el Excel le pones así mira escala logarítmica para este eje ¿sí? y también dice que el otro eje le damos escala logarítmica le ponemos acá escala logarítmica ahí nos debería dar una línea recta perfectísima ¿sí? y mira escala logarítmica tric ¿sí ves? entonces el instante en que aplicas logaritmos o semilogaritmos a tus a tus gráficos una de las ventajas es que se linealiza esto perfecto fíjate pum 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 si aquí hago yo pasar una ecuación de regresión línea de tendencia fíjate si aquí hago yo pasar una ecuación de regresión que es una línea de tendencia le digo que me presente la ecuación y el R ¿sí? fíjate el 0.099 de R cuadrado que es la bondad del ajuste es súper bueno o sea esto es perfecto es una línea de calibración perfecta fíjate que esto no hubiera sucedido si voy a ponerlo por acá para que veas la diferencia ¿no es cierto? este con los logaritmos que es lo que nos dice el problema pero voy a hacer otro gráfico idéntico solo el que sin pasarle los logaritmos es decir las curvas normales ¿sí? fíjate que lo tienes ahí con los datos normales los de X y Y ¿sí? y le voy a hacer pasar a esto una línea de regresión agregar línea de tendencia también que sea lineal que nos muestre la ecuación que nos presente el R cuadrado en el gráfico y ya lo tenemos mira automático sí ya está pic pero no se ve ya mira aquí tienes una diferencia ¿no es cierto? los valores el valor de R de esta línea de tendencia es prácticamente ¿qué pasó? debería ser diferente ah no es que aquí le pusimos logaritmo a logaritmo claro ya bueno en este caso la línea ¿no es cierto? fíjate tiene es prácticamente línea recta o sea pero hay otros casos de los cuales solo cuando le pones los logaritmos solo en esos casos pues tienes un mejor ajuste de tus curvas de regresión ¿de acuerdo? en este caso nos dio exactamente igual porque los datos experimentales pues estos son los experimentales como tal ¿no? cierto volumen versus altura pues ya están ahí vale o sea no están tan dispersos no están tan movidos ¿de acuerdo? sí porque es prácticamente y es más es más es la misma uy yo creo que algo pasó aquí no debería ser los mismos valores bueno 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 ya otra de las cosas que se pueden hacer es sacar los logaritmos de los dos valores fíjate esto es aplicando los logaritmos en el gráfico del Excel estos son los datos normales y otro es sacando los logaritmos logaritmo o pongámoslo así logaritmo de H y acá le sacamos el logaritmo del B aquí le hacemos logaritmo de este valor de acá ¿cuántos valores? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 y 4 ahí están los logaritmos del H y aquí le ponemos los logaritmos del volumen ¿verdad? y poco ¿vale? y pues dibujamos esto este sería otro camino ¿de acuerdo? otro camino insertar el gráfico la curva y mira línea recta lo que se busca es linealizar los datos lo que vemos es que este ajuste está mejor arreglar la línea de tendencia lineal sí que nos presente la ecuación y el R cuadrado sí este ajuste está mucho mejor fíjate ¿se ves? ya son otras pendientes claro porque este de aquí lo único que hicimos es cambiar los ejes y fíjate 0.999995 entonces este gráfico está mucho mejor en el cual dibujamos el logaritmo de B versus el logaritmo de la la altura ¿no? entonces este gráfico lo tenemos que quitar porque es el mismo del anterior solo que he puesto en ejes logarítmicos sin cambiar el valor logarítmico ¿ya? entonces aquí está la respuesta chicos fíjense dibujando los datos normales agregar la línea de tendencia les pongo aquí para que lo vean y poder comparar y discutirlo ¿sí? ¿ya? mira en la línea normal o sea dibujando los datos x y de mi de mi de mi trabajo tengo un coeficiente de regresión de 0.9999 pero necesitan que le aplico los logaritmos a los dos valores tan de altura como de 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 volumen fíjate el reto que se me hace línea recta ¿sí? y tengo un R de regresión de 0.99995 que es prácticamente 1 entonces ¿qué ajuste es mejor? este cuando se le aplican los logaritmos es por eso que en el problema pues nos dice fíjate la parte B ¿no es cierto? determine la fórmula para el el edificio ¿de acuerdo? dibujando B versus E en ejes logarítmicos y aquí está hecho eso ¿no? y la fórmula ¿dónde están los gráficos? la fórmula es de esta ¿sí? la fórmula es de esta de aquí en el cual ¿cómo podemos describir la fórmula? sería el logaritmo del volumen es igual a 0.511 multiplicado por el logaritmo de la altura ¿no es cierto? más 1.1306 es lo que estamos es lo que vamos lo que podemos describir con nuestra ecuación con esto estamos dando ya respuesta a lo que nos pide el problema ¿no? mira que nos dice determine la fórmula de calibración del orificio entonces ahora ya con eso nosotros podemos calcular ¿no es cierto? fíjate aquí utilizando este dato de los 210 milímetros que ingresan a nuestro equipo ¿verdad? que es lo que nos dice en este dato se tomó este este edificio de 210 milímetros ya con esto nosotros podemos calcular pues nuestro valor o sea es decir con qué flujo está entrando entonces el dato nos dice que el h es igual a 210 ¿verdad? y el h experimental esto es igual a 210 ¿sí? entonces para yo poder reemplazar esto en mi ecuación superior le saco el logaritmo este es el logaritmo de 210 ¿no es cierto? y dice 2.32 entonces calculo el logaritmo de b es igual el logaritmo del volumen ya le reemplazo aquí el dato que sería igual a esto ¿no? 0.511 1.23 multiplicado por el logaritmo de la altura más 1.1306 entonces fíjate aquí me sale un valor 2.317 que es el logaritmo de b yo lo que debo hacer es sacar el antilogaritmo logaritmo de h ¿no es cierto? saco el antilogaritmo y puedo calcular b y esto estaba en metros cúbicos por minuto metros cúbicos por minuto entonces de este valor le saco el antilog antilog ¿cómo es? ay 10 elevado no ¿cómo es el antilog? antilog ¿dónde es? antilog no ¿cuál es el inverso del logaritmo? la función de inverso del logaritmo en el excel en el bine log 10 no esto de aquí debe ser inf log esto debe ser no 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 logaritmo logaritmo vamos a ver vamos a ver ¿cuál es la función que saca el inverso del logaritmo en el excel? me olvidé por completo log 10 distribución logaritmo que estimación funciones rápido ahora ahora sí alguien sabe ¿alguien sabe cómo sacar el inverso logaritmo en excel? perdón inverso logaritmo en excel no 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 exp ya genera el inverso del logaritmo natural total ajá sí poner logaritmo en base de 10 en excel a ver 10 de la 5 función log 10 ah log 10 eso es lo que tenemos y el otro es hay que poner exp 10 ya exp este aquí estamos funciones exp este logaritmo de aquí ya está ya ahí lo tenemos no algo está mal algo está pésimamente mal aquí porque el log de H que es 232 debería estar aquí sí estaría en 231 está muy bien pero estoy sacando estoy sacando mal el inverso ¿ex 10 será? no no vamos a sacar exp logaritmo en base 10 del excel logaritmo base natural es esto no natural inverso logaritmo base 10 potencia 10 potencia 10 eso no sabía fíjense potencia 10 potencia 10 de la celda T9 ahora sí ahora sí chicos tiene sentido porque fíjate nos dice que está marcando 210 milímetros eso está entre 204 y 247 y pues no sale 207 ya pues ya sabemos el flujo de entrada a nuestro a nuestro dicho a nuestra columna de absorción perfecto sí perdón pero tengo una pregunta lo que está haciendo ahorita es está interpolando sí hay varios caminos para la interpolación verás utilizas la interpolación cuando no puedes tener una ecuación de regresión es decir cuando no tienes una ecuación de regresión como es este caso sino cuando dices a ver solo voy a interpolar entre estos dos puntos ¿no es cierto? entonces ahí utilizas tú la interpolación pero como tenemos una gráfica que tiene cuatro puntos y hemos logrado colocarle esta ecuación de regresión ¿verdad? pues es mejor utilizar la ecuación de regresión ¿de acuerdo? lo que también podríamos hacer es sin la ecuación esta de regresión ¿no es cierto? hacer una interpolación ¿sí? fíjate entre estos dos puntos de aquí que sería entre 200 y 300 entre 204 y 247 eso se llama interpolación lineal entre estos dos puntos hacer la interpolación tiene un riesgo ¿por qué? porque supones que el comportamiento entre este punto y este punto es comportamiento lineal como su nombre lo dice ¿no? entonces déjame recordar esto si no me acuerdo la fórmula la fórmula de la interpolación interpolación lineal dos puntos hay una formulita que nos que nos permite hacer esta interpolación lineal eh sí nuestro video ah aquí debe estar en la wikipedia seguro que debe estar en la wikipedia la aquí está la fórmula sí esta es la fórmula fíjate entonces la idea de la interpolación lineal es esta ¿no? voy a hacer una interpolación entre A y E y el punto interpolado va a ser el D esta fórmula lo que hace es suponer que el comportamiento de la curva entre A y E es lineal ¿de acuerdo? entonces ahí viene el riesgo porque puede ser que tu curva no sea lineal entre estos dos puntos ¿vale? entonces es más seguro hacer las ecuaciones de regresión todo depende de la forma que tienen los puntos entonces inicialmente es verdad lo que lo que primero se aprende es a interpolar ¿verdad? entonces hagamos la interpolación déjame copiarme esta 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 formulita ¿no es cierto? sí fíjate de que está en función de los puntos ¿no es cierto? de las gráficas ¿sí? ¿qué son estos valores de aquí? x1 x2 por la pendiente este es del punto a ser interpolado etcétera ¿no? con el polinomio interpolación de minuto ¿vale? sí que es es como sacar un punto pendiente ¿no? sí es como sacar un punto pendiente y esto aquí está fíjate el valor está aquí ¿verdad? entonces déjame copiarme esta esta fórmula pum 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 pin pum pum copiar 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 esta formulita de aquí y les pongo esta formulita en el Excel ¿dónde estás Excel? venga formulita por acá unc L ¿dónde está? no se toma ningún lado déjame ver capturas de pantalla aquí está la formulita venga saca el Excel señorita no insertar imágenes de archivo insertar imágenes de archivo imagen desde archivo y le voy a decir que me la saque de la captura de pantalla del escritorio esta de aquí, perfecto ya está aquí la tenemos entonces, lo que les decía no sé si les quedó claro a todos bueno, con todos se los repito nuevamente por si acaso haya quedado alguna duda ¿vale? cuando tienes una tabla de datos esto lo pongo por acá para hacerlo luego cuando tienes una tabla de datos ¿verdad? interpolar significa es moverte entre los dos o sea, buscar valores intermedios entre dos datos ¿de acuerdo? entonces, fíjate aquí tenemos nuestra tabla de datos cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos ¿verdad? nos dice el dato del problema de que la medida que han hecho en este ejercicio es de doscientos diez milímetros entonces, claro nosotros damos a la tabla de datos y nos decimos oh, no hay doscientos diez tengo a doscientos y trescientos pero no tengo a doscientos diez ¿cuánto será a doscientos diez? entonces, ahí se utiliza interpolación lineal esto siempre y cuando se supone que el comportamiento entre doscientos y trescientos es lineal no te olvides de la imagen de la Wikipedia que esto es una esto es una imagen bastante buena ¿no? mira ¿sí? interpolar es hacer esto es encontrar valores su nombre lo dice interpolar entre puntos ¿vale? es encontrar estos valores tanto X como Y y esto es suponiendo que el comportamiento de la curva entre el punto A y el punto E en este gráfico ¿no es cierto? es lineal ¿sí? si es que eso es lineal la cosa es perfecta si no es lineal pues puede haber desviaciones imagínate que esta curva sea así por acá arriba y después se clave por acá entonces es ahí donde vienen varios procedimientos el primer procedimiento fue el que hice yo en el Excel es decir construí mi curva de calibración ¿verdad? le hice pasar una ecuación de regresión ¿sí? y pues con la ecuación de regresión que es la que está aquí escrita reemplacé el logaritmo de H calcule el logaritmo de B saqué el inverso y ya me da un valor 207 ¿de acuerdo? es una buena es una buena regresión esta ¿sí? ¿por qué? porque el R cuadrado es muy cercano a 1 ¿sí? muy 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 cercano a 1 ¿vale? ay ¿se están saliendo o les están sacando? creo que no sé esto es que claro esto no hice perdón que un segundito déjenme siento que esta sesión no tiene no tiene la seguridad para que no les no se saquen entre ustedes ya déjame ver ¿dónde está mi navegador? está aquí y le pongo que se pegue este enlace pegaria claro está lo que está que se pueden sacar entre ustedes ¿sí? claro pues aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está pues un poco correcto esto no había hecho antes yo pues mil disculpas y como veo que se salen entonces digo uy o ya les aburrí ¿no es cierto? o se están sacando entre ustedes ay creo que ya no pueden hacerlo me parece me parece ya a ver ¿qué les estaba diciendo? ah ya mira entonces este es un procedimiento ¿no es cierto? el linealizar las líneas las líneas curvas linealizar los datos ¿no es cierto? los linealizamos cogiendo el logaritmo de cada uno pam 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 y se ve que el coeficiente de correlación está bastante bueno 0 en 3 9 es súper bueno un coeficiente de correlación ¿vale? es mejor que cuando pones los datos normales si le ves ruc y le haces pasar la línea de versión que es 0 a 99 si bien no está tan mal pues no es tan exacto como lo otro ¿vale? este es un camino el otro camino es interpolar ¿sí? entonces todo lo que es x1 y x2 son los datos que tú conoces como reales ¿verdad? fíjate en este caso voy a sacar acá mis datos para hacer esto de la interpolación aquí control copiar si mira le voy a poner aquí para que lo veas ¿sí? entonces mi dato está en 210 entonces le voy a abrir aquí un espacio en mis datos mira y voy a encontrar el dato 210 que es la lectura que me da el problema le pongo aquí 210 vale entonces fíjate esto es x todo lo que es las alturas les voy a llamar x y el dato que voy a buscar le voy a llamar y ¿verdad? o sea todo lo que es alturas le voy a llamar x y los volúmenes le voy a llamar y ¿vale? entonces esto sería fíjate x1 esto sería el x2 esto sería el y1 y esto sería el y2 ¿sí? los pares entonces mi dato x que es el que está aquí que es el que va a ser interpolado el dato x que es el que va a ser interpolado y voy a encontrar aquí un valor de y ¿sí? sigo la fórmula del polinomio de Newton que me dice que el valor de y es igual a que a la pendiente ¿no es cierto? que abro el paréntesis el superior me dice que es 210 menos 200 ¿verdad? esto lo divido para el x2 que sería a11 sí a11 menos del x1 menos a a menos este de aquí sí a9 ¿de acuerdo? esto lo multiplico por a los dos y que el y2 está en a11 si no a más no por esto es por 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 multiplicado por el y2 que está en ab11 menos el y1 que está en ab9 ab9 ¿ya? y esto dice que hay que sumarle la fórmula de poner más y1 más 204 más ab9 ¿ya? y ya lo tenemos voy a ponerle un paréntesis aquí grande en todo para que no se nos vea el punto y ya lo tienes mira este sería el valor interpolado 208.3 interpolación lineal con el polinomio de newton y aquí lo tienes ¿verdad? si se ve la diferencia ¿no? mira según la ecuación de regresión ¿verdad? es 207.72 y según el polinomio de newton es 208.3 ¿vale? pues tú dirás profe ¿y cuál está bien? los dos están bien ¿de acuerdo? los dos están bien ¿sí? pero cada uno tiene sus limitaciones cada uno tiene sus limitaciones ¿de acuerdo? si estás en un examen ¿no es cierto? y necesitas interpolar un dato pues si tú piensas de que el comportamiento de las curvas son lineales entre un punto y otro ¿sí? pues utiliza la interpolación lineal lo que se te haga más fácil o sácale logaritmo sácale ecuación de regresión y ese tipo de cosas ¿vale? eso le quería preguntar ¿profe? ¿puede explicar cómo fue lo que ocupó de los logaritmos? o sea en Excel la fórmula ¿cómo ocupé los logaritmos? para obtener el valor del volumen ya para sacar el logaritmo es simplemente log log y la celda ¿no es cierto? y el antilogaritmo es con esta fórmula que pone potencia 10 y la celda ¿sí? esta fórmula no me acordaba para sacar el inverso ¿no es cierto? el antilog ¿sí? y lo tienes ahí ¿cómo calculé esto de aquí? pues fíjate aquí está con la ecuación ¿no? el T18 y aquí están los coeficientes del 0.512 más del 1.1306 ¿sí? y ya está entonces vuelvo a repetir ¿cuál de los dos procedimientos está bien? pues ambos están perfectos ¿sí? ambos hicieron regresiones tenemos la ecuación de calibración y pues ya está ambos llegan a un buen valor ¿sí? y no están tan disparatados entre sí ¿sí? 208 versus 207 punto 7 o sea la cosa está bastante bastante cercana ¿no? pero son por distintos métodos de interpolación los que hemos hecho bueno muy bien ¿qué más tenemos? ¿qué más nos dice el problema? dice una pregunta sí escucho ¿qué me dice R cuadrado en la gráfica? R cuadrado lo que te está diciendo este es el coeficiente de correlación te está diciendo cuán cercano es este ajuste matemático a la dispersión de los puntos experimentales ¿sí? entonces como se ve en la gráfica ¿no es cierto? prácticamente le hice un poquito más grande para poder mira prácticamente ¿verdad? es estos puntos que están aquí ¿no es cierto? la forma en que tienen los puntos prácticamente es igual a la línea que está apenas se distingue entrepunteada entonces mientras más cercano sea este valor a 1 es exacto o sea la representación numérica a través de la ecuación es exacta a la forma de los puntos ¿sí? mientras que pues mientras más se aleje de 1 pues es más más es menos bondadoso el ajuste ¿no? o sea el ajuste de la curva no es tan bueno ¿sí? esto me imagino que ustedes lo van a ver en estadística o lo deben estar viendo en estadística ¿qué nivel de estadística están tomando ahora ustedes? ¿o todavía no toman estadística? ninguno en quintos toma estadística 2 estadística 2 no pero es que en estadística 2 ya se hacen otro tipo de regresiones en estadística 1 deberían tomar este tipo de cosas eso ¿en qué semestre es? en segundo por eso porque ustedes están en tercero ¿no? y ya bueno me imagino que bueno ok hemos hecho ya dos métodos dos métodos de interpolación ¿sí? lo que es las ecuaciones de regresión y pues lo que es la interpolación lineal con el polinomio de Newton ya está ¿dudas hasta esta parte? de los asistentes ¿sí? porque veo que van pasando las horas y se van desconectando más y más personas en fin no pasa nada no pasa nada ¿dudas? ¿inquietudes? todo bien ¿no? vale entonces ¿qué es lo que nos dice nuestro problema? nos dice ya determinar la fórmula ya está ah y aquí está mira y en el SO2 ah ya entonces perfecto tenemos que hacer lo mismo para esto de acá fíjate ¿qué datos está dando? nos dice el Y en la escala logarítmica en la escala logarítmica es 0.00 166 y el otro 0.1107 ¿verdad? en la escala logarítmica y aquí en la escala rectangular R ¿sí? ya ahora este es un gráfico semi logarítmico esto también es bastante común en ciertos gráficos de ingeniería ya lo van a ver más adelante existen muchos de estos 90 y 20 y 90 ¿no es cierto? entonces el Y lo vamos a poner ya aquí insertamos un gráfico dispersión X Y no pues algo puse mal ¿qué está? pero esto caramba me acostumbré el grafiquito pues insertar el grafiquero profe ¿esos son las fracciones las fracciones molares? a ver déjame volver a leer sí la Y es la mol de 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 SO2 por mol total y Y R es lo que lee esa cosa ¿verdad? exactamente y R es lo que lee esa cosa sí tal cual a ver seleccionar los datos solo necesito una serie la serie déjame ver estoy cogiendo los valores de X X está aquí track T31 a T32 y los valores de Y son estos valores de aquí perfecto sí ¿no? sí ok acepta pero me dice que los valores de Y deben estar en eje semilogarítmico le doble clic al eje y le digo que aquí le ponga la escala la gráfica track listo la tenemos ahí excelente mira entonces bueno aquí como son dos puntos pues no hay que hacer mucho o sea no hay que hablar mucho ¿cierto? fíjate ya aquí se hace lo mismo si recoge la línea de regresión pero es que aquí nos va a salir R igual a 1 porque ¿dónde estás? opciones de la serie déjame ver uy pero no está aquí ¿dónde están? mis uy pues agregar línea de tendencia agregar línea de tendencia esto claro es que me va a salir lineal ah turutum ah bueno eh presentarle ecuación por aquí no la lineal yo quiero lineal ¿por qué me está saliendo así el chueco esto? bueno es el logarítmico ¿no es cierto? ahí tienes el ajuste lineal 0.0 aquí no tiene sentido hacer el ajuste porque son dos puntos entonces hacer regresión lineal con dos puntos es perder el tiempo ¿no? aquí más rápido va a caer la regresión sí la regresión la regresión lineal ¿no? entonces fíjate nos dice que el el R medido ¿no es cierto? es 82.4 y el otro es 11.6 y tenemos que interpolar estos dos valores entonces ya les digo utilizar esto está como para hacerlo más rápido pero si quieren lo hacemos también por interpolación o utilizamos los dos o sea es exactamente lo mismo ¿qué método prefieren hacer para las interpolaciones? el lineal no más ¿cómo? el el lineal el que es sin logaritmo el que hicimos logaritmo ah o sea la con la ecuación de regresión no la otra vale entonces me copio la formulita para tenerla presente esto es es una buena idea si vas a utilizar regresiones lineales es una buena idea de que te lo pongas en tu calculadora en la la ¿cómo es esto? la esta fórmula de regresión para no estar perdiendo mucho el tiempo ¿no? control x si no ya le das a tu calculadora o sea para hacer la regresión lineal necesitas cuatro puntos definitivamente ¿no? es lo que necesitas cuatro puntos ya entonces fíjate aquí tengo el punto de ah pero es que aquí hay un problema ajá aquí hay un problema mira aquí hay un detalle puedo hacer la interpolación con este 82.4 puedo hacerlo sin ningún problema pero el otro problema es que debo dice que hay que hacerlo con 11.6 y ya no puedo hacer la interpolación con 11.6 porque esto está fuera de mi rango si caes en cuenta mira el uno me dice haga la interpolación con 82.4 puedo hacerlo porque tengo 20.90 82 perfecto mientras que el otro dato me dice haga la interpolación con el 11.6 y eso si no tengo pues el 11.6 son datos que no están en mi tabla entonces aquí la interpolación no nos sirve de absolutamente nada debemos caer dentro de lo que son las las ecuaciones de regresión de ley porque aquí no hay otro no hay otro camino porque tenemos un dato fuera de la nube de fuera de la nube de los datos experimentales si caes si caes en cuenta en cuenta de eso mira tengo 20 y 90 mis datos para la mi tabla pero aquí me dice que es 82.4 no tengo ningún problema porque es un valor que está entre el 20 y el 90 pero este 11.6 este no puedo este no puedo porque está fuera de los datos entonces regresemos nomás al gráfico donde puse el gráfico ahí se se ocuparía la cuestión de regresión claro tocaría hacer la gráfica logarítmica exactamente que ya la tenía solo que ya la volvé me van a disculpar un segundito voy a buscar un poco de agua que se me ha secado la boca se me ha secado la boca un minuto chicos ya regreso un poco de agua un poco de agua Gracias. Gracias por la paciencia. Entonces, hagámosle la ecuación de regresión. Hagámosle la ecuación de regresión. Como tenemos dos puntos aquí de ley, nos va a salir una línea recta. Entonces, súper genial, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer los gráficos con estos dos de aquí. Aquí están los puntos, ¿verdad? No sé, a veces se pone tonto el Excel que coge mal los puntos. No sé por qué hace eso, pero bueno. Selecciona los datos. Eliminamos una serie que no me interesa. Me quedo solo con la serie 1. La serie 1, valores en X. Esos rectángulos de 20 y 90. Y valores en Y, los valores logarítmicos que están aquí. Listo. Aceptar. Entonces, fíjate. Dos puntos de ley con dos puntos siempre te va a salir línea recta, ¿no? O sea, pero... Hagámoslo. Hagámoslo. Hay que ver más. Aquí, pique. Agregar línea de tendencia. Lineal y que nos presente la ecuación. Y el valor de R. Es evidente que nos iba a salir 1. O sea, aquí no hay chiste. ¿Verdad? Bueno. Aquí tenemos la ecuación. Entonces, le pongo que Y en escalador de aritmica. En log. Es igual a 0.2016. Multiplicado por el valor de R. menos, sí, menos, sí, menos, menos, 0.0295. Ya. Esta es mi ecuación que sale del gráfico. Los datos que yo tengo, ¿cuáles son? 82.4. Todo el dato R es 82.4. Y el otro es 11.6. Genial. Entonces, Y en logaritmo. Y en logaritmo. ¿Cuánto me sale? Reemplacemos los valores. Este es igual a 0.0016. Multiplicado por el valor de R. Menos 0.0295. Ahí está el valor. Y el otro valor. 0.0016. Multiplicado por R. Menos 0.0295. Ya. Negativo. ¿Qué te dice eso de negativo? ¿Te dice alguna... Algún problema ahí? ¿Hemos hecho algo mal? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué me salió negativo? Para los presentes. ¿Tiene razón de que me salga negativo? Hice algo mal. ¿Qué pasó? ¿Cómo interpretan ustedes este valor negativo? Puede ser porque no está... Porque la escala es... No es logaritmica. Una idea inicial de eso. Pero, matemáticamente es un buen valor. Matemáticamente es un buen valor. Porque lo único que estamos haciendo es reemplazando los valores. Dentro de una ecuación. Y nos está dando un valor. ¿De acuerdo? Este es el logaritmo escala. ¿Cuánto vale Y? En moles. Fíjate. Saquemos la potencia. De 10. Punto y coma. Del número este de aquí. ¿Verdad? 1.27. Y si le copio esto acá abajo. ¿Sí? Mira. Ese es todo el problema. O sea, no hay ningún... En matemáticamente está bien. Matemáticamente es correcto. Solo que... Que el valor del logaritmo... Pues significa que es menor que... Que uno, ¿no? Pero... Mira. Y pues el valor aquí lo tienes. No hay problema de que tengas un valor negativo en el logaritmo. La verdad. ¿De acuerdo? Cuando le saques del antilogaritmo... Pues ya te da un valor... Un valor adecuado. ¿No? Eso es todo el problema. Así que no había ningún... Ningún drama en esto. Ya. Y estas son las respuestas que estábamos buscando. Estas son las respuestas que estábamos buscando. Listo. Bien. Ahora... Ya hemos dado respuesta. Dice... Dibuje... Y... Etiquete... El diagrama de flujo... Incluyendo... Las etiquetas para el flujo molar... Y las fracciones del SO2... Ya lo podemos hacer. ¿No es cierto? Fíjate. Sabemos del caudal del gas. Que el caudal del gas nos salió 207.72. El caudal del gas. Ya sabemos que es 207. Pongámosle aquí. El caudal del gas. Este de aquí es 207. Esto que está entrando por aquí. ¿Verdad? Las concentraciones de el... De... Las fracciones másicas... Ah, másicas. Esas son dos más fractions. De las... And the mass flow rates. Dice... Leveling the molar flow rates... And the... The strength and the mass flow rates... Ah, hay que tratar de los flujos volumétricos de flujos molares. Esto está en metros cúbicos por... Minuto, me parece, ¿no? Sí. Metros cúbicos por minuto está esto. Esto está en... Metros cúbicos... Por minuto. Esto está en líquidos... En litros por minuto. Y las fracciones. Las fracciones ya las tenemos acá. Las fracciones estaban en mol de CO2 por mol total. Ah, esas fracciones molares. Decía más de esto. 1.26 de fracción molar. Esto está... Ah, kilomoles. Esto es 1.26 kilomoles. Y... Por cada kilomoles de la... De la... De lo que está pasando por aquí. De este gas. ¿Verdad? Y... El gas de salida dice que sale con 0.97. Y el gas de salida... Dice que sale aquí... Sí, 0.97 kilomoles. 0.97 kilomoles por cada kilomoles por cada kilomoles del gas de acá. Ya, listo. Ya, calcule la fracción molar del CO2 en el... En la salida. Calcular la fracción molar del CO2 en el líquido fluente. Calcular la fracción molar, esto de aquí. Ya, entonces tenemos que pasar primero estos valores que sacamos a... A fracción, ¿verdad? Calcular la fracción másica. Ay, nos pone fracción másica, si no más. Bueno. El fluente líquido y la velocidad con la cual el CO2 es removido dentro de nuestra columna. Ajá. Bueno, pues, vale decirlo esto. Ajá. 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 Aquí me está dando una... Si puse bien los valores, 0.16.20. Y el otro, pues, sí, lo puse bien. El 1.82. Y el 20, sí, esto está todo bien. Tenemos que utilizar esto, esta ecuación de aquí, para transformar, ¿no es cierto?, nuestro flujo de gas, que esté en metros cúbicos. Entonces, hay que transformarlo a moles por litro, utilizando estos valores de acá. Entonces, vamos haciendo la transformación de grados Fahrenheit a grados Kelvin, que es lo que pide esta ecuación de aquí. Aquí le ponemos al señor Google que nos dé la fórmula de transformación de Fahrenheit a centígrados. Tenemos... Tenemos... 75 Fahrenheit. 75, 23.88 centígrados. ¿Cuándo va a ver? ¿Dónde haría ese cálculo? Yo creo que aquí. Bien. Temperatura en grados Fahrenheit es de 65 grados. 75, 75. 75 Fahrenheit. 75 Fahrenheit. Temperatura en grados centígrados es 23.88. ¿Verdad? La presión está en PSI. 150 PSI. Una atmósfera, 14.7 PSI. PSI. Ya. Entonces, hay que dividir 150 para 14.7. listo, 10.23 atmósferas. Ya. Y la densidad en moles por litro. Ponemos aquí densidad en mol por litro. Aplicando la ecuación que nos da el problema mismo. Nos dice que es 12.2 multiplicado por la presión de atmósferas. Dividido para... La temperatura en Kelvin. Esa temperatura de aquí más 273.15. Entra. Aquí está la densidad molal. De nuestro... De nuestro gas. Ponemosla en verde. Ya. Ah, ya. Perfecto. Ahora hay que calcular la fracción másica del SO2 en el efluente. La fracción másica del SO2 en el efluente. Es decir, aquí. Aquí es donde yo voy a calcular la fracción másica. Acá. Para lo cual, tenemos que saber qué cantidad está ingresando. Ajá. Ah, cuánto se absorbe. Hay que hacer balance. Vamos a hacer balance. Tenemos que ponernos de acuerdo en las unidades para los flujos, ¿verdad? Ajá. Comunas totales. A ver. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto de aquí? ¿Estoy sacando bien el antilogaritmo? No, no me digas que estoy sacando mal. Porque me está saliendo el antilogaritmo. Debería salir. Sí, está bien. Antilogaritmo. Y este también el antilogaritmo. Una. Una mol. Por cada kilomol. Total. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Cómo transformo esto? Con la densidad. Mol por litro. Sí. Mol por litro. Ah. Aquí tengo 200 metros cúbicos por minuto. Le puedo transformar a moles por minuto. Ya. Transformemos esto. 207 de... Esto de aquí. Transformemos. 207. ¿Dónde estás? Eh, aquí. 207.72. Transformable a mol por litro. Esto de acá. 207.72. Las unidades de esto son metros cúbicos por minuto. Un metro cúbico. Son mil litros. Y la densidad me dice que tengo... En un litro... Tengo... 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 Tengo aquí el factor de conversión. Tengo... 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 multiplicado por 0.419 nos dice que están subiendo por algún lado decía kilomol sí, kilomol esto es moles sé que mil moles es una kilomol por tanto esto es igual a este número de kilos dividido entre mil 87 kilomoles por minuto es lo que está pasando por ahí kilomoles por minuto listo ahora debo transformar este valor me dice que tengo en la entrada 1.26 kilomoles del gas ¿no es cierto? por cada kilomol de el flujo total ¿verdad? por cada kilomol el flujo total entonces este valor del flujo de la entrada pongámosle en amarillo para no olvidarme kilomoles por minuto total total estos deben ser los kilomoles total ¿cuántos kilomoles del otro tengo? ¿estos son totales o parciales? déjame leer esta parte de aquí ah ya esto es del parece que por la fórmula ¿no? moles por litro esto es de toda la fórmula ya entonces esto pongámosle aquí kilomoles total perfecto me está diciendo que ¿dónde está el dato que saqué? ah este de aquí es 1.26 kilomoles esto está en mol por mol total mol por mol total entonces yo sé que 1 kilomol total tiene 1.2657 kilomoles de SO2 perfecto 1.2657 listo ¿a qué es igual esto? esto es de igual a 87.1 un calculadora ¿qué pasa con esto? esto es de igual a 87.2 por lo tanto multiplicado por este valor de acá arriba listo listo entonces aquí yo tengo kilomoles de SO2 ya por minuto por minuto este es nuestro nuestro flujo para calcular la fracción másica ¿cómo estimo los valores ¿a qué es el valor? déjame ver ¿qué es el valor? ah ajá ajá ¿cómo le estás sudo esto fracción másica? ¿Qué más tú de un? Cero grados libertad. Estoy hasta hecho. Tienes que ponernos de acuerdo en todo esto Porque el solvente Ah, me daba también La gravedad específica del solvente Hay que ponernos de acuerdo En qué unidades utilizar Porque tenemos todo aquí Una mezcolanza de unidades Puedo transformarle ¿A qué le puedo transformar? Con la densidad específica del solvente Le puedo transformar a A gramos de solvente Por minuto Es que ya hicimos Con metro cúbico sobre minuto La operación de abajo Sí, la operación ya está hecha de acá abajo Sí, claro Pero es por los datos que teníamos Y ya le hemos transformado Con la densidad de gas A moles por minuto Ah, sí, sí Es verdad Perdón, bro Sí, ya está transformado El problema es que No me da Qué es A Y tampoco me dice qué es B Para poder transformar esto Porque esto de aquí Ya con esta gravedad específica Lo tengo en masa ¿Verdad? Lo puedo tener en kilogramos Sin ningún problema 1.3 kilogramos por litro Entonces tendría 1.300 kilos por minuto ¿Pero qué es B? A ver si me faltó sacar algún dato Del ejercicio Creo que nos hace falta consultar algo en esta parte de aquí ¿Por qué necesitamos saber qué es B? ¿Solven B? ¿Y qué es lo que le acompaña al gas A para poder hacer la transformación? Porque de ahí pesos moleculares no los podemos inventar tampoco No podría ser vapor de agua ¿Cuál? El de alimentación El B Es un solvente que absorbe el CO2 Bueno, veamos qué dice el señor de internet Porque ahí nos están faltando datos de esto Absorber ¿Qué líquido es el que se utiliza? Vamos a ver Un gráfico nos da un nombre Estamos hongro Un nombre Un nombre de un Gas In the food Gas Dry Blah, 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 blah Pero no Un nombre de lo que entra ahí No 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 hace falta saber eso Pensemos a ver si nos hace falta saber eso Porque lo que pasa es que no nos hace falta Porque ya podemos plantearle el balance Yo creo que ya podríamos plantear el balance A ver, pensemos en las preguntas del problema. Calcular las fracciones de masa en el líquido efluente. Todo el líquido que entra por aquí va a salir por acá. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí podemos calcular. Porque, a ver, ya sabemos cuántas kilomoles están saliendo de esto de aquí, ¿no es cierto? Están saliendo, están entrando 110 kilomoles de LCO2. Perfecto. Mientras que nuestro gas de acá, todo el gas es lo que dice aquí. La absorción de A y la proporción de B es negativa. Entonces, todo el gas que entra por aquí sale por acá. Por tanto, va a ser el mismo flujo que lo tenemos aquí de... Y aquí están, de 87 kilomoles totales. Ya, entonces, para dar la respuesta a esto. Este mismo cálculo de aquí. Esta es la entrada. Este es el cálculo en la entrada. Lo repetimos acá para la salida. ¿Verdad? Este valor de aquí es exactamente igual a este valor de acá. No es cierto que es el flujo. Fíjate, esto salió de los metros cúbicos del aire que salen, la densidad, bla, bla. Ya, pero esto aquí ya no es 1.127, sino de 0.97. 0.9751, ¿verdad? Y esto nos sale que es igual a este valor de aquí. 87 multiplicado por este valor acá arriba. 0.97, enter. Correcto. Entonces, sabemos cuántos kilomoles de CO2 entraron. ¿Verdad? Puedo calcular el peso molecular del CO2. Puedo hacerlo también. Azufre, oxígeno, esto es 32.064. El oxígeno es 16. Átomos tengo en este 2. Tengo, no. Azufre es 1, oxígeno 2. Voy a hacer molecular de este cuánto me sale. ¿Verdad? Y este de acá. 2 por 16, ya está. La suma de esto. La suma de esto de este señor. Poco. Ya. 64. Perfecto. Entonces, 64.064 kilomoles de CO2, ¿verdad? Es un kilogramo. No. No, esto puede ser tontejas. 1 kilomoles de CO2. 1 kilomoles de CO2. Tiene una masa de 64.064 kilogramos de CO2. Perfecto. Entonces, con este valor de aquí, ya sé los kilogramos de CO2 que ingresan. Perfecto. Perfecto. Y en este factor de conversión lo repito acá abajo. Perfecto. Y, pues, ya sé cuánto me sale de cada uno de estos. Esto es igual a... Esto es igual a 110.166.162 multiplicado por peso molecular, que lo tengo acá arriba. Enter. Y este valor de aquí es... Es este valor de aquí. 84 punto y pico multiplicado por peso molecular, que está acá arriba. Poco. Enter. Ya. Ahí tenemos la cantidad. Estas son las cantidades. Estos son kilogramos. Kilogramos de CO2. ¿Verdad? Por minuto. Acá abajo tengo kilogramos de CO2 por minuto. Listo. Esto es lo que sale y lo que entra. De nuestros... ¿Qué pasó? ¿Por qué me sale tan grande esto? A ver. Estoy haciendo tonteras. Es este valor de aquí multiplicado por peso molecular. Toma. 7000 kilogramos. ¿Ya? Y es este valor de acá. 84 punto 86. Multiplicado por peso molecular. Ya, bueno, está bien. Sí. 7000 kilogramos por minuto. Ya. Entonces, si esto entra, esto sale. ¿Cuánto se me queda? ¿Cuánto se me retiene y se me va líquido? Hacia el líquido. Bueno, es la diferencia de los dos valores. Que es 7000 menos 5000. Enter. 1620 kilogramos. Perfecto. Control copiar. Control. Control pegar. Lo tenemos. Esto está en el líquido 3. Esto está en el líquido 3. O sea, en lo que sale por el fondo de la torre. ¿Ya? Y lo que sale por el fondo de la torre. Todo este líquido viene por acá. Por tanto, son 1000 litros por minuto. Por 1.30. Es 1000 por 1.30. Es 1300 kilos por minuto. El total que sale por acá abajo. Entonces, la fracción másica. La fracción másica de la salida, pues está, es 1000 litros por minuto. Multiplicado por 1.30. Estos son kilos por minuto, ¿verdad? A la salida, kilogramos por minuto. ¿Sí? Sí. Ajá. Ajá. 1000 litros por minuto son 1300 kilos por minuto. Pero, si estoy haciendo bien. Es que, ¿por qué me salen tan grandes estos valores? Entonces, ay, Dios, déjame ver. ¿Qué dice? Calcule la fracción másica del CO2. El dado que es removido por el frigate. Esto ya está calculado. Kilogramos de CO2 por minuto está calculado de aquí. 1600. No, aquí está. El removido es este. 5.000. No, este acá. 1620. En el líquido es fluente en la salida del stoine. Esta fracción de aquí es la que necesito. Kilogramos por kilogramos. Ah. Ya, pues kilogramos por kilogramos. Hay que dividir. Ya está todo, pues. Hay que dividir kilogramos del CO2. Este de aquí, dividido para los kilogramos totales. Que es este de aquí. Enter. Ya está. 1.24. Kilogramos por el CO2 por el kilogramos total. Bien. Y esta es la respuesta. Ajá. Y... ¿Cuál es la velocidad del CO2 que es removido desde el feed gas? Eso ya está calculado en el CO2 por minuto, que es este de aquí, ¿no? Que es este valor de acá. Esto entra, esto sale. Este es 1.620 kilogramos de CO2 por minuto. Y ya está. Ese es la... Ese sería el ejercicio. Puf. Lo esperaba más complicado. Dice la columna, las... Las placas de la columna comúnmente tienen diámetros que van de 1 a 5 metros para una perforación, huecos. Y en el orden de 4 a 12 milímetros de diámetro. Considerando la formación, permitiendo la formación de muchas pequeñas burbujas en cada una de las bandejas de líquido. Especulen cuáles son las ventajas de hacer que las burbujas sean lo más pequeñas posibles. La respuesta a esto, la verdad, es... Se mejora la transferencia, ¿no? Mientras más pequeñitas sean las... La ventaja de las burbujas, ¿no? Pues va a existir más... 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 Coeficientes de transferencia. ¿Sí? O sea, es mejor mientras más pequeñitos son. Fíjate que los platos dicen que son de 1 a 5 metros. Y que tiene agujeros entre 4 a 12 milímetros para el tamaño de las burbujitas del gas. Esto de aquí, ¿no? Fíjate, esto de aquí son 5 metros más o menos, de 1 a 5 metros. Y el tamaño de estas platitos es de 4 a 12 milímetros. Entonces, mientras más pequeñas sean las burbujas, pues vas a tener mejor transferencia. Y yo creo que ya con eso está el problema. Uy, este problema estaba más dedicado a lo que son las variables de proceso. Y, finalmente, los balances. Profe, una pregunta. ¿Cuál era el gas de salida de... De CO2? ¿Cuál era quién? El gas de salida del CO2. Esto es lo que sale por arriba. Y esto es lo que va hacia el líquido. Entonces, esto es lo que se está removiendo, ¿no? Porque están entrando esta cantidad de kilos de CO2. Esto es lo que está saliendo por la parte superior. Lo que es en la parte de gas. Este de aquí es el gas de salida. De CO2. La idea es que parte de este CO2 que ingresa vaya hacia el líquido. Y más o menos eso está pasando a un ritmo de 1.620 kilogramos de CO2 por cada minuto. Ajá. Ya, ya. Gracias. Muy bien. Ya está. ¿Alguna duda? Uy, más nos demoramos en hacer estas interpolaciones. Una es que esto era de la unidad anterior que hacer el balance propiamente dicho. Uf, qué tontería. Bueno, ya estuvo. Este es el problema. Se parecía más orientado hacia lo que son balances, chicos. Pero bueno, ahí está el ejercicio. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Para todos los que estuvieron aquí hasta el final. Sí, ¿no? Tal vez. Esto está muy sencillito, la verdad. Esto es, ya te digo, esto es unidad 3. No es, no son los balances que es que habíamos estado acostumbrados a hacer. Bueno. Ya está. ¿Dudas, preguntas, chicos? Ya van a ser las 5. Nada. Pues ya está, chicos. Les agradezco por su tiempo, por su paciencia. A las personas que llegaron aquí hasta el final. Esperemos que se les haya aclarado alguna duda. Bueno, hicimos clases de interpolación, encima más. Decoraciones de regresión. Y los cálculos, ya te digo, fueron cálculos súper básicos. Nada que ver con los balances, ¿no? Pero bueno, ya estuvo. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? ¿Algo que me quieran comentar? Hoy le podemos dar por terminada a nuestra sesión de hoy. No, nada, ninguna duda. Pues ya está, chicos. Todo ahorita es por un problema. Les animo a seguir haciendo ejercicios. No se olviden, por favor. Tómense un ejercicio de cualquiera de los libros y sigan resolviéndolo. Y a las clases normales de lunes y martes, traigan las inquietudes. Que ya para la siguiente semana empezamos a hacer lo que es ya balances de más unidades. Y después daremos ya balance con reacción química. ¿Vale? Ya está. Si no tienen preguntas, me despido. Que tengan una gran tarde, ¿no? Que les vaya muy bien. Hasta luego, Doc. Adiós. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias.